muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con la historia o con la campaña de aliens fire team elite y vamos a seguir con el don de fuego ya sabéis que cada misión tiene tres submisiones digamos llamémoslo así vale así que vamos a seguir con la zona de exploración vamos a unirnos a la cola y vamos a hacer pues cada vídeo como ya os he comentado como os he comentado cada vídeo va a llevar las tres misiones que más o menos va a ser una hora porque las misiones duran diez y pico minutos 15 20 así que bueno vamos a vídeo por cada tres misiones o cada misión global de la campaña al principio creo que tengo el map making sigo con el map making cerrado ya la cosa se complica más también es verdad que yo tengo que subir de nivel pero yo creo que puedo sacarlo puedo sacarlo si veo que me estanco pues os subiré otra cosa mientras que subo de nivel pero en principio yo creo que puedo no sé por qué me estamos buscando jugadores si tengo el map making cerrado pero vale ahí está alfa y vieta que son dos bots literal han actualizado han metido una actualización no sé por qué ni para qué pero han metido una actualización alfa y vieta no juegan bastante mal no juegan mal cuando acabamos de activo o algo algún plan de contingencia de weyland hay que buscar a alguien también tiene pinta de que aquí también vamos a tener que extraer extraer no let's go vale hay una anomalía vamos a encontrarla empezamos la fiesta no bueno detrás detrás no hay mucho la verdad vamos leo y hay algo al fondo en el suelo vale vamos leo ahora habrá fiesta aquí se puede jugar con este personaje se puede jugar con el zoom y sin el zoom en el zoom giran más rápido el giroscopio es más rápido vale ya no tengo ya no tengo eh está ya eso tiene pinta que va a venir por la izquierda ¿no? solo 5 tío de daño vale no tengo munición hay que reventar aquí no ayúdame cabroni bueno esto si esto es así al principio que no me resulta muy difícil pero si esto es así al principio y mis compañeros le están costando luego las vamos a ver canotas eh un escupidor o algo feo tío desaparecido vale venga vámonos hay alguno atrás pero bueno no me preocupa que para la batalla no ha puesto nada es aquí tío yo 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 me vas movimiento encaminar Movimiento en camino. Voy a esperar a tirar las cositas a que venga algún escupidor. Vale, ahí hemos hecho bastante pupa. Está literalmente a uno, ¿vale? El de arriba, el saltador. Voy a recargar rápido. Este tiene que estar listo, ¿no? O casi. Vale, el segundo le ha dado, tío. Vale, le he hecho también pupa ahí atrás. Voy a centrarme en el escupidor, los escupidores de allí, del fondo. Lo bueno de tener, entre comillas, dentro de las oleadas munición infinita... Es que este arma está rotisima, entonces puedo cambiar mil veces aquí. Y recargar mil veces el arma. Viene algo gordo, viene algo gordo. Vale, estaba claro. Pero, ¿por qué viene a por mí, tío? Viene, no está por mí. Vale. Voy a recargar. Voy a coger el botiquín, voy a recargarlo todo. Vale, estoy todo full ya. Perfecto, vámonos. Vamos. ¿Otra? No, tío, otra vez. Un momento, otra vez vienen oleadas. Ahora por este lado, ¿no? Otro tío, no me digas, loco. Pues nada, voy a tener que ir de nuevo para allá. Aquí... Aquí la ubicación es menor, ¿por qué? Cuando te das cuenta los tienes encima. Voy a tener que ir de nuevo para allá para... Voy a tener que ir de nuevo para allá para recargar. Quiero que me viven solo. Tengo que recargar eso, tío. No me puedo ir sin haber... No me puedo ir sin haber... Recargado eso, tío. Vámale. Vale, me imaginaba que era aquí. Es aquí. ¿La puerta de salida? Ah, eso te iba a decir. Dudo... Dudo de que ya se acabe... Dudo de que ya se acabe la misión. Demasiado pronto sería. Scanear grabados. Vale. Viene gente. Dejando todo más o menos tocado con el auto-hine. El resto lo acercó a los compañeros, pero... Dejando todo más o menos... Detrás, en el culo. Detrás, en el culo. No... Tampoco. Guau, guau. Hay mucha gente, tío. Muchísima gente, eh. Hombre, yo creo... Que pasarla... La vamos a pasar. Pero hay mucha gente, eh. Vienen más. Vámonos Necesito munición, eh Vale, aquí hay ¡Una gel! Vale, vamos a investigar la anomalía Vamos por aquí dentro ¿Otra vez, tío? ¡Qué pesado! ¡Eres loco! Vale Escaneamos Que ya vienen ahí Unos pocos por detrás Hay que investigar unas pocas, vale Vale, aquí hay como un Como un coleccionable Vale Vale Yo creo que ya es el último, ¿no? Vale, viene gente ya Vale 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 Vienen más, ¿eh? Voy a guardarme el L1 para... Voy a guardarme el L1 Para cuando venga 1-8 porque tiene que venir 1-8 tiene que venir ¿No? No, claro Debería haber venido 1-8, pero bueno Viene ahora otra oleada, ¿no? No lo sé, sí, viene gente ya ¿Este es? No Vale, aquí es atrás Voy a coger munición Ha pegado ahí una buena bajada de FPS Vamos a ver Vamos a ver A ver si quieren venir los compañeros Si vienen los compañeros, estupendo Pero si no vienen Complicado Por aquí estamos bien Pero... Es que tiene que acabarse ya, tío ¿Qué haces con mi vida? Vale, voy a avanzar Porque aquí estaba claro Que venía cositas Vale, prepárense para la batalla Vale Vale, voy a plantar Si hubiera Que hay efectivamente una torretita La planto aquí detrás Y nos vamos ¿Hola? Porque no me deja interactuar Ahora sí No me dejaba interactuar, tío Era como equipo no humano Supuestamente decía Buah Todo ese tiempo tenemos que aguantar Dos minutos y medio Dos minutos y medio de plaga Tenemos que aguantar, tío Tenemos una torretita Que eso siempre ayuda No, no, no Viene un gordo. Voy a recargar. Vale, nos quedó un minuto. Madre mía. Hay que aguantar, pero se hace, ¿eh? Bueno, tengo que ayudar ahí, tío. Bueno, tengo que ayudar en todos lados, realmente. Los bolos pobres... Además, ya no tenemos torreta, ¿eh? Ya no tenemos torreta, pero bueno. Por lo menos ellos hacen por tirar granada y eso, que muchas veces... Más que las propias personas. Vale, viene uno gordo, dice, ¿no? Vale, hay otro... Bua, 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 bua. Tiene que morirse, tío. Están a punto de morirse el tomo. Yo creo... Tengo que dejar casi listo, tío. No me jodas. ¿Le he reventado eso en la boca y no se ha muerto? No lo entiendo, tío. Ya tiene que estar listo. Hemos matado por lo menos cinco tochos. Una anomalía muy fuerte. Bua. En fin. Vale. La primera parte... La primera parte está hecha, pero dice que hay una anomalía muy fuerte. Me da miedo llegar... Me da miedo llegar... A la tercera parte. A la tercera zona. Vale, continuamos con la campaña. Avancen. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a ver. El don de fuego avance. Aquí. Aquí hay más oleada. Aquí. Vale. 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 Eh. Vale. ¿Un escupidor ya? Sí. No sé por qué se han ido para ahí abajo Si alguien me explica en qué momento se han ido ahí abajo ¿Y para qué? Aquí no puedo hacer nada, tío Vale, ya nos ponemos para arriba Voy a arrastrar estas dos Para que se rellene completa Vámonos Vale, tengo todavía también la curita Eh, ¿dónde era? Aquí no, creo, ¿no? Más Zinos Más Zinos Más Aline Vale, el saltador ese está low Otro saltador No, está en suicida Me voy a meter más para dentro de la zona Porque lo mismo Efectivamente, eso iba a decir Porque lo mismo hay aquí una zona para recargar Que aquí me ayuda un huevo Lo que pasa es que esta zona Como tal para defender es muy alta Porque directamente nos saltan Directamente nos saltan Y eso no es muy bueno Pero vale Por lo menos tenemos cerca La recargación Ah, se muere ya Vale ¿Qué tengo que hacer? Vale Ahora va a ser todo Poner cosas de esta para medir Va a venir más gente Volve a tener el escáner Aunque le dé poco Aunque le dé poco Pero Que no descanse Me da a mi que hay gordos por aquí Vale Ya está Voy a recargar Vámonos Me muere Me muero Vale Hombre Lo bueno es que lo reventamos Estoy por curarme Me voy a curar Que no me fío Es por aquí arriba Vale Vale, perfecto Nos regrupamos Y ahora viene otra vez De nuevo, tío Es bastante repetitivo Porque además la historia No tiene Venga Empieza la fiesta Empieza la fiesta Voy a Cuanto menos dispara la torreta Mejor Porque si veis Cada vez que dispara Se le acaba la munición Digamos Es una torreta Con munición Así está Ya Para ahí arriba Más o menos bien Ya se encarga La torretilla No, no se encarga La torreta, tío Todavía queda más gente Ah, ya van saliendo Bichos más gordos Cada vez Recarga hoy o mañana Madre mía Madre mía Dos horas para recargar Me muero Claro que sí Me voy a morir Dos horas más tarde Para recargar Loco Y hay un escupidor allí Bueno, hay varios Hay varios gordos allí Vale Vamos al borde ¿Qué hacen esta gente allí, tío? ¿Qué hacen sería normal? Vámonos Vale Seguimos para arriba Aquí va Aquí va a aparecer algo, ¿no? Bueno, yo voy a seguir Para arriba Directamente Tiene que haber otra oleada Más seguro, ¿eh? Xenos, ahead Xenos, ahead Xenos, ahead Ahí está el gordo Ahí está el gordísimo Gua Atrás, tío No puedo Alguino, literal No tiene escudo Hay que reventarlo, tío Gua Que no muere, tío Madre mía Va Prepara la batalla ¿Sabe? Como si no hubiera Luchado ya bastante Va Otro gordo Prepara la batalla Dice, ¿sabe? Necesitaría incluso ¿Por qué no puedo? ¿What? ¿Por qué no me deja ir? ¿Se ha cubriado? Vamos, vamos a salir de aquí Que la liamos, tío Voy a cubriar Que no me fío Algo no cuadra, tío En esta zona de la misión Se ha buggeado algo, tío Se ha buggeado algo En esta zona de la misión Se ha buggeado algo, tío Vale Me ha marcado Donde debía de ir Antes de Me ha marcado Donde debía de ir Antes de Terminar supuestamente La misión Va Tengo gordos Por ahí detrás ¿Me dejas tirar esto? ¿O qué? Hay mucha gente Tío, hay que darse prisa Hay que darse prisa Si mis compañeros Quieren darse prisa Nos damos prisa Pero si no quieren Ahí los dejo, tío Ahí se quedan Vámonos Ahí se quedan Agrupado en la plataforma Se va a liar Se va a liar Se va a liar ahora otra vez Tengo que activar esto, ¿no? A ver si se me... Ah, es que no viene Es que Beta no le da la gana De venir, ¿vale? Quillot ¿Qué estás haciendo, lo loco? ¿Te vienes o qué? Se ha bugueado, tío Guitar ¿Qué haces, loco? No le da la gana Venir a nuestro compañero, tío Como se queda ahí bugueado Vale, se ha bugueado ya, parece Ya por fin a Beta Le apetece venir a jugar con nosotros Aquí, a la plataforma Aquí va a haber variado Leada, tiene pintísima Vale, drone ¿Esto qué es? Va a flotar nuestro drone Tiene pinta de que va a venir Uno gordo Ahí está Que me caigo, loco Casi la lío Vale, ahí se reparten En las diferentes puertas Así de tranqui Sin más Aquí nos están reventados, tío Vamos a reventar a la de arriba Que son los escupidores Vale Recargamos Vale Vale Bien, otro gordo Vale, a ver Ya están siendo Más pesadas Y más intensas Voy a esperar Otro posible gordo No me digas eso, tío No me jodas, eh Me van a matar, tío A ver si me curo rápido Y si yo me curo Si yo me curo Soy capaz de llevar la misión Ya para adelante Vale Vale Un trofeo que será Que me coja X cantidad de DBC Así que perfecto Un trofeo ahí de free Second warrior ¿Otro, tío? A ver si termino de recargar hoy Voy a matar al escupidor Vale Vale, ese tiene que morirse ya Se recupera la mitad de la vida, eh Es bastante Bastante Tocho eso, eh Bueno, no sé yo Cómo voy a terminar La tercera misión, eh No sé yo Cómo voy a terminar La tercera misión Con los robots Listo, ¿no? ¿Más gente? Vale, uno gordo Ah, uno gordo No, es que no sale, tío Está ahí, ¿no? Espero que no haya muchas más Eh Otra vez, tío Joder Mira, lo independe de ahí Vale, reunimos en la sala Tiene pinta De que esto Ya sí va a ser la salida Definitiva, ¿no? Vale, perfecto Tengo miedo De cómo va a ser La última misión Tengo miedo Lo digo así de claro, eh No sé yo si con los bots Voy a llegar demasiado lejos No sé yo si con los bots Voy a llegar demasiado Pero vale Vamos a continuar la campaña El embarque Y están siendo oleadas Muy chungas Como nos empiezan a abrir Unos pocos de peleadores Y tal Estamos jodidos, eh Vale, tenemos ya nuevos enemigos A las arañitas Vamos a pasar un poco de ellas Al principio Vale, tenemos también modos Zombies aquí Ah, maldio Eh, pero ¿qué hacen, loco? Vale, me lo ha marcado Pero no me deja irme Muy bien, gracias Vale, ya me he quedado sin munición Estupendo Sería ideal Que hubiera alguna manera De bajar El uso de las habilidades Tío Muy bien Muy bien Vámonos Uff Esta misión empieza fuerte Empieza fuerte Qué bien Cómo ha esquivado Cómo ha esquivado A los zombies Me cago en mi vida Se ha quedado seis varas A ponerlo en el coche Vamos a ver Se ha quedado uno ahí Con la cabeza Como para ponerlo En el coche Atrás en el Vale, ese se está curando Exacto Vámonos Vamos a pante ¿Qué es esto? Están Solo un scan ¿Por qué? No hay datos Pero parece que has pasado Vale, ya hemos hecho una buena limpiada Vamos a ver si Por aquí No Se va a liar otra vez ¿No? Lo tengo justo encima Venga, vamos Venga, vamos Me jaraña Me debería haber esperado Curar al final Tío, soy tonto Soy tonto Tío, lo he liado Debería haber esperado Utilizarlo A que se hubiera acabado Esta zona Bueno Da igual ¿Eso qué es? What the hell Se vuelve a inmortar Tío, cuando está Cuando está ahí En plan Está cerca Claro que está cerca Claro que está cerca Tío, está aquí Vale, eso listo Solo uno Qué falso Qué falso Tío Vale, es que no se encargan Tío Bien La jaraña me está reventando Por la izquierda Vale, ya nos vamos O eso creo No, no termina No termina No termina Tío No ve a la que hay Liada ahí Por la izquierda No entiendo No entiendo nada Tío Están eternos Tío Ya si tiene que estar No, vale Venga, vamos Tengo la vida Full Tengo un botiquín Ahí detrás Están reventando A Beta Pero se cura Perfecto Esta zona Va a ser Complicada Yo Hola Se están reventando Y siguen reventando De hecho Síndia Levanta Hologram On In Here Movement From The Sides V P Qué locura de misión, tío Qué manera Algunas misiones están súper desproporcionadas, tío De dificultad Algunas misiones están súper desproporcionadas De dificultad, tío No lo entiendo Voy a pirar y que se las apañen ellos un poquito ahí atrás como puedan Voy para delante a ver si encuentro Vale, aquí hay zona de recarga ¿Dónde está? Vale Vale, ahora ya hacemos una limpieza rapidilla Recargo Ven, ahora viene algo más, ¿no? Espera, en la vuelta Hay un bicho gorda abajo Que está en rojo ¿Dónde está esa mierda, tío? Aquí se está, ¿no? Vale No me gusta este enemigo, tío Porque no va a ir al trabajito que cuesta matarlo, tío Me voy a morir al final Por la fucking tontería A ver si termina de bajar todo el mundo por aquí de atrás Vale Vale, me marca zona de arriba, ¿no? Vámonos Qué curarse, tío Y Alpha debería de curarse también Pero Alpha no tiene botiquín, tío Estamos en la mierda, hermano El nivel de algunas misiones son súper desproporcionados, tío Vale, Alpha se ha curado Perfecto, tío Venga Uh, vamos Esto que es, loco No tengo ni idea de qué es esto, tío Vamos a ver Vale, reunimos en la zona instrumental Ah, sí, 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 sí Venga Voy a dar una torredita, perfecto Voy a dejarlo Un poquito guardada Por si hiciera falta Vale, ahí arriba Vale, ahí arriba Vamos a reventarlas todas rápido Que hace bastante daño Pero hay que dar en el punto Word the hell Me va a reventar Acá hay uno gordo, tío Bueno, me ha quitado media vida, tío ¿Cómo puede ser eso, tío? La continuación Ayudarme, mongolosh Voy a morirme El fucking boss está ahí, tío Muerte Muerte Estoy muerto Estoy en la shit Estoy en la shit, hermano Proceder a la instrumentalidad ¿Dónde? Buah Estoy muerto, tío He tirado uno, literal Voy a pirarme Voy a hacer... A ver Voy a hacer una cosa Vamos a ver Venga, recargamos Vale, estoy al máximo Y esto que va a ir Vale 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 Buildup rate reduced to 16 percent Me queda uno, tío. Tengo que recargar y tengo que hacer algo ahí, tengo que reventar eso como sea. Ya. Viene uno gordo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? Regrúpate de la atracción. Vámonos, 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 vámonos. Me piro, sí, sí, vamos. Salvo que me toque luchar, tío, sí, con este obligado. Salvo que me toque luchar, hay algunas misiones que son muy desproporcionadas, tío. Vale, siguiente. Siguiente, hemos terminado. Hemos terminado y volvemos a la Vax. Ya hemos terminado las tres misiones de esta parte. Que ha costado sudor y sangre. Vamos a ver, aquí tenemos que nos va a dar un regalito, tiene pinta. Informa a Santos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es mi siguiente misión? Escuchar. Luego seguiremos, teniente. Vale, me va a dar algo, ¿no? Vale, carga rápida. Perfecto. Me gustaría que hubiera algún... Vale, esto tiene ya la pinta que es el final, ¿no? Y luego ya el modo horda, ¿no? Vale, nuevas oportunidades. Ah, que son misiones. Vale, las reclamo. Manejo durante 10 de segundo. Estoy bien calcomanía. Vale, no me interesa. Y aquí me han dado un nuevo bicho, ¿no? Un nuevo mostrenco, ¿no? Un lanzagranadas, tío. Uf. No, sería interesante, pero no. Sería interesante, pero no. Y aquí... ¿Tenemos ya desbloqueado algo? Sí, tenemos desbloqueadas cositas. Vale, pues vamos a poner... Entonces... No, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a quitar este. Vale, demoledor. Solo puedo poner una de las dos, ¿no? A tu tío, deja un APAN. Yo quiero un APAN, tío. Vale. Modificaciones. Carga rápida. Perfecto. Estamos bien cargados eso. Y ahora, entrenamiento demoledor. Esto viene aquí. Perfecto. Torchito. Aumenta la precisión y daño. Aumenta la velocidad de recarga. La precisión y el daño, tío. Perfecto. Ahora tengo ahora mismo un bestia. Ahora mismo tengo un bestia. Así que nada, gente. En el próximo vídeo lo veremos a ver cómo actúa. Y nada, espero que os haya gustado, que os esté gustando. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos, gente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.